¿Cuál es el mensaje que nos está dando Jaime de Altaos con esos ataques a nuestro trabajo? Que no es una persona imparcial. Y la Junta Nacional de Justicia debería tomar nota de la actuación que está tomando esta persona. A ver conmigo, no, ya, es que le tenemos que... Este cojón se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. José Domingo Piro, o sea, no le puede decir nada por el Twitter, porque él lee los tuits, tendrá su community manager, todo le dice. Ahora la Junta Nacional de Justicia, que lo voten. Ahora va a llamar acá también a decir que a mí no tiene que votar por decirle Garmel y por decirle que es un enfermo mental. Puta, que estamos todos locos, ¿no? Ya la cosa, y ¿sabes qué? Los colegas que están ahí, la verdad, son una vergüenza también. Son una vergüenza, viejo. Vamos, por favor, a los elementos. La verdad es que este es un país bananero en el cual todos somos un círculo de cabones. Esto, la verdad, me parece alucinante. La verdad es que el hombre es un Kino. No, 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 no.